Bueno, está con nosotros Rosaura Reyes López y es candidata por el Partido de la Revolución Democrática a diputada federal en el Distrito 6 aquí en León. Muchas gracias, Rosaura, por acompañarnos. No, pues a ustedes muchas gracias por la invitación y por escucharnos un momento. ¿Qué tan complicado es hacer campaña en León por un partido de izquierda? Fíjate que sí es complicado, sobre todo por la parte de que la izquierda siempre se ha caracterizado por ser como muy frontal, ¿no? Como por decir las cosas, como por su nombre y muchas veces no nos gusta que nos digan las cosas, ¿no? Por tan frontales, vamos a decirlo en eso. ¿Y tú compartes esa idea? ¿Lo haces así o eres más diplomática? Yo creo que las cosas hay que decirlas como son, sin ocultar ni tras bambalinas, porque a nadie nos gusta que nos mientan. Entonces, hablando siempre con la verdad es lo que te va a sacar adelante. ¿Qué le dices tú a tus electores que te encuentran? ¿Te has encontrado mucho votante panista? Bueno, ¿alguno que otro periodista? Fíjate que en el transcurso de lo que hemos realizado la campaña hasta este momento nos hemos encontrado de todo un poco. ¿También del PRD? Sí, claro, también del PRD. Pero sobre todo un descontento, un descontento y una desilusión por parte del votante, ¿no? De decir, bueno, siempre es lo mismo, la misma cantaleta, vienen y nos visitan. ¿Pero te incluyen en eso lo mismo? No, no nos incluyen en eso lo mismo. ¿Por qué? Porque la situación es que realmente el León nunca ha estado el PRD al frente. Entonces, es como esta parte de, denos la oportunidad y trabajemos juntos para marcar una diferencia. ¿No sale a relucir problemas del PRD en otras partes, lo de Guerrero, etcétera? Fíjate que hasta este momento no nos ha tocado en ese sentido. Más bien los temas que nos han manifestado y externado en los diferentes sectores que ya hemos recorrido, ha sido más en materia de seguridad. De seguridad. El gran tema en este momento. Exactamente. Y en los diferentes sectores. Aquí no es nada más para clase alta, media o baja. Es a todos. A todos. Claro que a algunos perjudica más que a otros, pero sí nos hemos percatado precisamente de que es algo que nos duele como ciudad en ese sentido. ¿Pero qué les propones ante algo tan complicado? O sea, la gente llega y te dice, me han robado, me han asaltado. Claro. Un diputado no tiene muchas maneras de enfrentar eso. ¿Cómo estableces ese diálogo? Fíjate que ahora que lo tocas, sí me gustaría como aclarar porque una de las cosas que compartimos con las personas es, bueno, a ver, para empezar, ¿cuáles son las funciones de un diputado? Porque generalmente juzgamos a todos con la misma vara. La gente dice políticos. Exactamente. Políticos y ahí entran todos en el mismo costalito. Pero las funciones de un diputado principalmente se reducen en tres. Está plasmado en la Constitución, en el artículo 74. ¿Cuáles son esas tres? A grandes rasgos. La primera de ellas es legislar. Entonces, al momento de que tú estás legislando es hacer leyes, modificar, corregir, ampliar, reducir, o sea, hacer todo lo que compete en materia legislativa. La segunda de ellas precisamente es gestionar. Cuando nosotros hablamos precisamente de gestionar es llevar la necesidad social a lo que es el Congreso. Porque ahí se distribuyen los presupuestos. Claro. Y esa precisamente es la tercera función de un diputado, la aprobación propiamente del presupuesto. Pero ¿qué tiene que atender o hacia dónde tiene que regir esta aprobación? Precisamente a las necesidades sociales. Mucho de lo que nosotros le hemos externado a las ciudadanías no se trata de lo que yo quiera, sino de escucharte y realmente ver cuál es la necesidad, dónde es donde te está doliendo y donde necesitas el apoyo. Y ahí es precisamente la labor que precisamente hace un candidato o un diputado en el Congreso. Cuando les explicas esto y entienden qué hace un diputado y recuerdan quizás por quién votaron la vez pasada, ¿qué dicen de sus diputados? ¿Cómo se sienten con respecto a la relación con sus diputados? Abandonados. Realmente dicen, sí, vienen, nos piden el voto, lo tienen y después se olvidan de nosotros. ¿Quién ganó ese distrito hace tres años? El PAN. Ese distrito luego lo ganó el PAN. ¿Quién es Diego Sinue o quién es? Porque ganaron poquitos nada más. Sí, pero no me recuerdo exactamente en ese momento, pero tengo claro que es el PAN en esa parte. Pero sí, por lo general hay un desconocimiento de la función. ¿Liz Vargas o quizás Liz Vargas? Hay un desconocimiento realmente de la función del diputado. Por eso sí es como importante aclarar, volvemos a lo mismo, para no caer en esta parte de a todos les exijo igual, porque hay que exigir en base también a la competencia que tenga uno. Bueno, y pasado el tema de la seguridad, ¿qué más te planteé? ¿Cómo están viendo, por ejemplo, el asunto del empleo en León? ¿Qué tanto se presume que Guanajuato está mucho mejor que otras partes? Fíjate que es importante esta parte, porque si bien es cierto, ha aumentado el nivel de empleos en el estado y en el municipio, hay que ver qué calidad de empleos hay. ¿Por qué? ¿Se queja la gente de esto? Sí, sobre todo la parte de los salarios. Y de los salarios, y te lo digo en la parte también como docente, algunos de mis alumnos se han quejado en ese sentido. ¿Tú das clases? Sí, yo estoy dando, doy clases, doy clases, yo soy politóloga de profesión. Me he desempeñado, no propiamente como una carrera política, pero sí en diferentes sectores en el ámbito educativo. Estuve como coordinadora de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública en Santiago de Chile, en la Universidad Miguel de Cervantes. También di clase en Chile, y también ahora estoy dando clase aquí en León y en Irapuato. ¿Dónde das clases? Aquí en León estoy en la Univa, y en Irapuato, en la Universidad de Allende. Y qué tan, me parece muy interesante el tema, qué tan complicado es pasar de la academia y de analizar la realidad con tus alumnos a ir a la calle y encontrarte con la gente. ¿Es la primera vez que lo haces? La primera vez en ese sentido. Sí, siempre me he desempeñado como en la preocupación social, porque nunca he sido ajena en ese sentido. Algún tiempo también estuve trabajando en Educafin, en el área precisamente de proyectos sociales, que ahí es donde empieza esta inquietud propiamente de ver qué es lo que necesita la sociedad y qué puedes hacer tú. Uno de los mensajes que precisamente doy es, bueno, a ver, qué tanto estamos haciendo para ser partícipes de la situación en la cual nos encontramos. Porque hay una realidad muy clara, ¿cuál es? México, el país, el Estado, León, está en una crisis económica, social, política, o sea, en muchos aspectos también, porque es otro tema. El tema de la corrupción, porque es gravísimo. Ni se diga, ¿no? Y lo podemos ver en los sectores donde nosotros nos desempeñemos. Y por eso aquí hay como concientizar, bueno, qué tanto, cuánto estoy siendo partícipe de eso. ¿Y por qué elegiste el PRD para participar? ¿Has trabajado en el gobernador del Estado, que es Educafin, trabajaste en universidades privadas? Me llaman la atención eso. Sí, ¿por qué el PRD? Bueno, primero que nada porque ahí se nos dio la parte de la oportunidad, pero sobre todo la inquietud surge en calidad de ciudadano, no de decir ya estoy cansada, estoy alta. ¿Eres militante o candidata externa? Candidata externa. Candidata ciudadana. Porque muchas horas se habla, ¿no?, de la parte de la candidata ciudadana, pero es la primera vez que participo como tal. Y en los recorridos que hemos hecho nos preguntan, bueno, ¿y realmente por qué la inquietud que surge en este sentido, no?, por el hartazgo. Realmente ya hay un cansancio de ver la situación en la cual nos encontramos, los niveles de desigualdad, la parte de oportunidades. Porque yo, a lo mejor sí, me fui abriendo puertas poco a poco, pero cuando yo egresé también la primer puertonazo que me encontré fue a ver la experiencia, que es otra de las áreas que preocupa, sobre todo en el ámbito juvenil. Cuando tú vas y pides empleo, la primera respuesta que tienes es, bueno, no tienes experiencia con la pena, a ver si alguien me hace dar la oportunidad. Sí, que es lo que hace que el verde ande con sus bonos, pero tampoco, también se hace mucha demagogia, ¿no? Claro, bueno, y son estrategias, ¿no?, que se manejan en esa parte. Pero realmente si nosotros vemos, en este sentido, los jóvenes somos la gran cantidad de mexicanos, entonces también es importante que veamos como jóvenes cuál es nuestro papel y qué tenemos que hacer para cambiar nuestra realidad. ¿Y en cuenta se con los jóvenes con los que dialogas en la campaña? Sí, fíjate que la realidad es que ha sido como un buen, una buena aceptación en los diferentes sectores. No nos hemos encontrado con nadie que nos haya agredido. Claro que externa el descontento, pero el descontento sobre todo en el bipartidismo que hasta este momento se ha manejado lo que es el león, ¿no? El PAN está muy confiado en que como el PRI lo hizo muy mal, lo van a recuperar en automático. ¿Tú crees ya andando en la calle y en campo que esto pueda no pasar? Claro. Sí, claro que es un riesgo. Y yo creo que es una buena oportunidad también para el PRDI. Y nosotros como equipo propiamente estamos haciendo el mejor esfuerzo para decir, bueno, hay una tercera opción. O sea, no hay nada más PAN y PRI. Podemos marcar la diferencia y hacer algo diferente totalmente. ¿Y qué piensas del partido del PRD, que también tiene su propia crisis? Claro. Que también ha sido abandonado por muchos militantes históricos. Aquí en Guanajuato tuvo una polémica por el lanzamiento precisamente del candidato al alcalde en León. Claro. Digo, va a haber controversia en todo momento. Porque realmente, volvemos en este sentido, al PRD en León nunca se le ha brindado la oportunidad. Ahora, con lo que es precisamente esta planilla, yo creo que ha repuntado en muchos sectores. ¿Por qué? Porque muchos de los que estamos somos candidatos ciudadanos hartos de la situación en la cual nos encontramos. Entonces, por eso, no soy la única que está preocupada por cambiar el país, por cambiar nuestro estado y por cambiar nuestro municipio. Porque somos los actores. O sea, muchas veces nos quedamos con los brazos cruzados esperando a que otros hagan las cosas. Y cuando se nos da la oportunidad, es decir, a ver, aquí tienes la oportunidad de marcar una diferencia. Entonces, por eso, sobre todo, la inquietud. Y, pues, en el PRD, porque se nos brindó esa oportunidad de marcar esa diferencia. ¿Han planteado algún tipo de debate con tus compañeros de los otros partidos políticos, con tus homólogos, digamos? En lo que es candidatos a diputación federal, no. No se ha planteado hasta este momento. Yo creo que igual sería interesante, pero una de las cosas que también comentábamos... ¿Lanzarles un reto a los dos? Totalmente. ¿Son varios candidatos? Son varios. Yo creo que es una buena oportunidad para que externemos, precisamente, cuáles son nuestros propios. Me gusta debatir también. Alejandra es una mujer muy preparada, creo que podría resultar bien. Pues, ahí la invitación, ¿no? La lanzo en ese sentido, que yo estoy totalmente abierta para escuchar, debatir y plantear, sobre todo, cuáles son las inquietudes y que el ciudadano tome la mejor opción. Porque es otra de las cosas que también invitar a los ciudadanos a que voten. Porque sabemos que son elecciones intermedia y hay mucha deserción en esta parte. ¿Lo sientes desmotivado con aquellos que puedes hablar o decididos a no ir por el enojo que tienen o el hartazo? Hay algún descontento. Sí nos hemos encontrado ante esta situación, pero ahí es donde también está la labor, ¿no? Es importante que usted, como ciudadano, ejerza su derecho al voto y no ceda o no se calle. Porque muchas veces se cree que el derecho de no ir a votar es una manera de como castigar, ¿no? Y no al contrario, o sea, realmente quien sale más perjudicado es la ciudadanía, pero no se vislumbra en ese sentido. Entonces, por eso es, hacemos como también mucho hincapié, por favor. O sea, también en este sentido... También habría que ayudar a que la gente reflexione aparte de este enojo, ¿no? Sí, y que nosotros sepamos también leer entre líneas qué es realmente lo que está pasando como ciudadanos. ¿Por qué la apatía? ¿Por qué el descontento? ¿Por qué la falta también como de quererse involucrar como actores sociales? Porque a veces pareciera que la culpa la tienen los ciudadanos, pero yo creo que tampoco los políticos han podido involucrar a la gente, invitarlos, convencerlos de su honorabilidad y de su capacidad de dialogar, ¿no? Yo creo que es algo importante que tú mencionas, que son dos ejes, la parte de la corrupción y la parte de la desconfianza. Yo creo que hay una gran desconfianza tanto en las instituciones gubernamentales, en las instituciones como partido, de pérdida de credibilidad. Yo creo que ese es uno de los factores que nos ha afectado mucho en el ejercicio de la democracia en México. La pérdida de credibilidad en las instituciones y el papel que como actores, ya sea ciudadanos, servidores públicos, hemos hecho en nuestro actuar, ¿no? ¿Qué opinas, por ejemplo, de que los partidos políticos lleguen a pactos entre sí, incluyendo el PRD, que un poco a espaldas de los ciudadanos se negocien cuestiones dándose y recibiendo prebendas o políticas o acuerdos de algún tipo, como pasó en el Pacto por México, ¿no? Claro. Yo creo que siempre es importante tener claro que por quien se está trabajando es por la ciudadanía y por la gente. Vuelvo a esta parte de hay que atender y escuchar qué es lo que dice realmente la gente, qué es lo que se necesita para que no nos perdamos en la parte como de negociación, la parte de corrupción, la parte de la gente, quien realmente nos necesita es la gente como ciudadanos. Muchas veces yo creo que también por eso pasa como el perder el sentido de y anteponer los intereses personales. Bueno, pues muy bien. Yo te deseo mucho éxito. Muchas gracias. Ha sido muy grato platicar contigo, una politóloga en campaña. Se ve poco, hay que decirlo. Y espero que lo platicamos pronto y ojalá te acepten este reto de batir. Yo podría incluso invitarlos aquí a Revista de la ONU y hacer aquí este debate. Ah, pues estamos totalmente abiertos. Pero considera lo hecho. Muchas gracias y pues solamente nos quedaremos a la espera de lo que dicen los demás candidatos. Muy bien. Por ahí les preguntamos. Muy bien. Adelante. Muchísimas gracias, Rosaura Reyes López, candidata a diputada federal por el PRD en el sexto distrito, maestra académica y bueno, trabajando duro en estudios. ¿No has faltado clases? No, claro. Los alumnos no tienen nada de que quejarse. No, nada de que quejarse. Muy bien. Déjenme seguir. Le agradezco a Rosaura que haya aceptado la invitación a venir a platicar con ustedes. Gracias a ustedes y con nosotros y continuamos.